En el siguiente video quería mostrarles una aplicación que es muy buena. Si bien se puede utilizar, por ejemplo, la información del sistema que aparece en Windows. Si tenemos el sistema operativo Windows. Esta herramienta es muy fácil de utilizar y también se puede bajar gratuitamente. Aquí les voy a mostrar. Vamos a la página y ponemos CPUZ en cualquier buscador. En este caso estamos usando Google. Y aquí nos aparece CPUZ Software. Abrimos aquí. Y vamos a ir a donde diga Download. Creo que está por aquí. Aquí, donde dice Setup English. Aquí pueden ver que estamos en la página. Y vamos a donde dice entonces... Setup English. Y ahí nos va a descargar. Entonces nos va a aparecer la opción para descargar. Esta máquina es un poco antigua la que estoy utilizando. Pero aquí nos aparece. Download Now. Vamos a descargarlo. Y les quería mostrar en este video esta aplicación porque me parece muy buena. Como vemos ya se descargó. Vamos a poner que abra cuando esté listo. Van a ver que esta aplicación nos da un montón de herramientas, un montón de información. Sobre todo si queremos actualizar lo que es el hardware o, yo que sé, por ejemplo cambiar procesador. O ver que RAM podemos utilizar para la placa, etc. Un montón de información nos da. Y es muy interesante. Bueno, aquí me dice si quiere abrirlo. Obviamente le vamos a dar que sí. Aquí está el integrador. Aceptamos todo. Le damos a Next. Aquí lo va a instalar. Vamos a esperar unos minutitos que lo instale. Y así ya les muestro entonces toda la información que nos da. Hay un dato que nos da este programa que es las temperaturas. Pero en las temperaturas se puede acceder esa información a partir de la BIOS. Cuando ingresa la computadora apretamos de él. Generalmente en las computadoras y aparece lo que es, entramos a lo que es la BIOS. Y en la información de la BIOS se puede ver las temperaturas. Si no hay otros programas también gratuitos que pueden descargarse. Como ven ya se instaló. Vamos a darle aquí en Finish. Y vamos a ver entonces si lo podemos abrir. Ahí lo está cargando. Recuerden que lo estoy utilizando en una máquina bastante vieja. Y bueno, por lo tanto va a demorar un ratito. Puede demorar. Pero me parece interesante. Vamos a ver entonces todas las características de esta máquina. Es una notebook que me regalaron. Y bueno, estaba roto el teclado. Se lo mandé a arreglar. Y la verdad que la volvimos a la vida. Funciona bastante bien. Y aquí, como pueden ver, este programita nos dice las características de este procesador. Nos dice, por ejemplo, aquí la CPU. Que estamos en un Intel Core i3 370M. Bueno, aquí está el código. La tecnología de 32 nanómetros. La especificación dice, Intel Core i3 CPU, M370, 2.40 Hz. El modelo 5. Aquí hay un montón de datos. Algunos son muy técnicos que la verdad yo no los entiendo. Pero para la gente que sepa, es interesante. El mainboard. O sea, lo que es la placa madre, supongo. Aquí nos dice, PCI Express 1.0. Aquí pueden ver, Manufacture Hubert Packard. O sea, el que lo creó, fue Hubert Packard. Que es HP, HP de Hubert Packard. El modelo 1435. Como pueden ver, tenemos un montón de información que nos puede servir a la hora de tener que actualizar un software. La BIOS. Aquí tenemos la versión de BIOS que tenemos. F.26. Aquí está la fecha. 2 del 14 del 2011. Bueno, y de Hubert Packard. La memoria que tenemos. Tenemos 4 GB. DDR3. Esta información es importante porque, por ejemplo, si quisiera actualizar esta máquina. Tendría que comprar memoria RAM del tipo DDR3. Ya sé que no me sirve entonces, por ejemplo, DDR4. Utilizaría el DDR3. Por ejemplo, esta máquina yo la llevé a un servicio técnico para agregarle a RAM. Incluso pregunté antes si se podía agregar RAM. Me dijeron que sí. Y bueno, después que la llevé al servicio técnico, me querían cambiar todo. El disco duro, etcétera. Y cobraron una bestialidad. Y por lo tanto, le dije que no hiciera nada. Porque ya vi que me querían entonces, me querían robar básicamente. Y bueno. Siempre les recomiendo entonces que pidan presupuesto antes de hacer las cosas. Y de última la hacen ustedes. Y averigüen en varios lados. Porque muchas de las casas informáticas, lamentablemente, si te pueden pasar, te pasan. Por ejemplo, yo la otra vez fui a comprar la pasta térmica. Y pregunté en una casa de la memoria RAM para comprar un módulo simplemente de 4 GB. Y me querían cobrar por un módulo de 4 GB de DDR3. Me querían cobrar el equivalente a dos módulos de 8. O sea, una bestialidad. Pero siempre, siempre, si te pueden pasar, lamentablemente, en las casas de informática, son pocas las excepciones. Yo tengo algunas casas que sí, que sé que son bien. Por ejemplo, cuando tuve que arreglar el teclado de esta notebook, fui a esa casa porque sé que son bien la gente. A veces demoran un poco porque tienen mucho trabajo. Pero cobran perfectamente, cobran acorde con el trabajo que da. Y bueno, siempre les recomiendo, entonces, que pidan presupuesto. Y que lo lleven, entonces, el equipo a la casa de su confianza, ¿no? No lo lleven a cualquier persona porque también, si pueden, te cambian alguna parte, ¿no? Bueno, vimos aquí el tipo de memoria que estamos utilizando. Después, aquí otros datos. SPD, que no sé qué es. La verdad que no sé qué es. Creo que es algo de la memoria porque aquí dice DDR3. Módulo CC de 2 GB. O sea, el tamaño del módulo. De 2 GB cada uno, o sea que debo tener 2. Porque tenía 4, si mal no recuerdo. Sí, tenía 4. O sea que tengo 2 módulos de 2 GB. Después, ¿qué más tenemos? Los gráficos. Aquí están los gráficos que trae. El Bench, que se pueden hacer pruebas aquí. Y algún dato más aquí, que esto ya es más para técnico, ¿no? Pero me parece bastante interesante. Como conclusión, esta herramienta creo que es bastante útil. También pueden utilizar la información del sistema que trae Windows, que es bastante completa. Y si están en Linux, también hay una herramienta que nos permite ver la información del sistema. Pero como les digo, la pueden descargar totalmente gratuita. Y creo que da bastantes datos interesantes. Y bueno, nada más. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó el video, apoyen al canal. Denle me gusta. Suscríbanse. Compártanlo y nos veremos en el próximo video. Hasta la próxima.